Se cagó el cuyano Se cagó el E ¿Tienes que agregó Julián? Hace igual que chaga un muco, 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 muco ¿Qué tal? El día de hoy vamos a grabar a los de la costa Aquí me viene acompañando a mi compa Freddy ¿Cómo no? Mi compa Angel de la costa Ahorita vamos a apoyarnos ¡Chequen el vlog! 1, 2, 3 ¡Chequenlo! Yo no quería comer No sé qué sonar 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 No sé Julián Excelente Y... Behind the scenes con el Indio ¡Motor! 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 ¡Motor!